Bosnia-Herzegovina es uno de los países más bellos y únicos de los Balcanes. Son impresionantes lugares que parecen sacados de una película, como el Puente de Mostar, que se encuentra a orillas del río Neretva. Este puente es un símbolo de la época otomana, pues el sultán Solimán el Magnífico lo mandó a construir en el siglo XVI y resistió terremotos, inundaciones y guerras por cuatro siglos, hasta que fue destruido en 1993 durante las guerras yugoslavas. Fue reconstruido con ayuda de la UNESCO y reinaugurado en 2004. Otro sitio cautivador es Balgash, que se encuentra a 12 kilómetros de Mostar y está rodeado de acantilados rocosos. Aquí puedes hacer un recorrido en bote entre las montañas y conocer el monasterio Balgash Teke, bajo un gran acantilado y junto al río Buna. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en este país, cómo es su gente, sus tradiciones, costumbres, los mejores destinos que puedes visitar y mucho más. 1. Tiene algo más de 3 millones de habitantes y su estructura se divide en dos entidades políticas, la Federación de Bosnia y Herzegovina, con capital en Sarajevo, y la República Svzka, con capital en Banja Luka. El nombre del país proviene de dos regiones históricas, Bosnia y Herzegovina. Bosnia está al norte del país con la mayor parte del territorio y el resto es de Herzegovina, en el sur. Este territorio ha sido gobernado por muchos imperios y dinastías, entre ellos los atracios y lirios, celtas, griegos, godos, húngaros y bizantinos, dando pie a un legado cultural único. El símbolo nacional es el lirio dorado, que es endémico del país. 2. Bosnia y Herzegovina es el hogar de tres grupos étnicos, bosnios, serbios y crobatas. Los bosnios constituyen alrededor del 50% de la población, los serbios un 30% y los croatas el 15%. Las tres etnias comparten herencia eslava y lo que los diferencia principalmente son sus prácticas religiosas. También se pueden encontrar en una proporción mucho menor de albaneses, montenegrinos, romanías y judíos. La religión mayoritaria en el país es el islam, seguido por el cristianismo ortodoxo y católico, y los idiomas oficiales son el bosnio, croata y serbio. 3. La llegada del imperio otomano tras la Edad Media al territorio de Bosnia y Herzegovina se considera uno de los eventos históricos más importantes de la región, pues tuvo consecuencias religiosas, lingüísticas, culturales, políticas y militares. El gobierno otomano realizó muchas construcciones y desarrolló ciudades nuevas como Sarajevo y Mostar. Además, este imperio se relacionó de manera muy cercana con los turcos y los bosniacos. 4. En el último siglo, la población de este territorio participó en terribles guerras, incluyendo guerras civiles, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Bosnia y Herzegovina formaba parte de Yugoslavia hasta su independencia en 1992. Los bosniacos y bosnio-croatas apoyaban la independencia, pero no los servo-bosnios, con lo que comenzó una terrible contienda que supuso limpiezas étnicas, especialmente de población musulmana. 5. El clima presenta variaciones en cada una de las provincias del país. En Herzegovina y la zona sur hay influencia del clima mediterráneo, mientras que en la zona central y en el norte hay mucha lluvia. En general, predomina el clima continental moderado con veranos calurosos e inviernos fríos con presencia de nieve. 6. Sarajevo es una visita obligada, donde puedes encontrar una catedral católica, una catedral ortodoxa, una mezquita y una sinagoga separadas por unos pocos metros. Aquí se localiza una de las redes de transvías más antiguas del continente europeo, que originalmente sirvió como línea de prueba para los transvías de Viena y fue inaugurada en 1885. El centro de Sarajevo es Baskarsia, donde puedes ver mezquitas e iglesias, pasear por el bazar, tomar café de forma tradicional, comprar artesanías o comer platos tradicionales. 7. Banjaluca es la segunda ciudad más grande del país, rodeada de un denso bosque y habitada en su mayoría por serbios ortodoxos. Aquí puedes visitar mezquitas, iglesias ortodoxas y el bonito centro de la ciudad. 8. Un lugar que te recomiendo por su belleza natural son las Cataratas de Pliva, en el pueblo de Hagze, ubicado en el centro del país. Tienen 22 metros y en los alrededores hay miradores para hacerse fotos. Si llegas aquí, aprovecha para visitar el pueblo, con sus casas tradicionales y castillo medieval. 9. Andrigrad es una construcción localizada en el pueblo de Vizsgrad. Fue levantada desde cero basada en la obra El puente sobre el Drina, del yugoslavo Ivo Andrić, Nobel de Literatura. Es uno de los lugares más bonitos y originales de los Balcanes, que parece sacado de una película, con arquitectura de distintas épocas. En Vizsgrad puedes ver el puente de Mehmet Paz Skolovic, de arquitectura otomana y el imponente Cañón del río Drina. 10. El Parque Nacional, una, es el más grande del país en extensión, aunque el más nuevo en creación. Aquí habitan el lince, el zorro, el oso, el rebeco y decenas de especies de aves y peces. Además, el parque rodea al castillo de Ostrovica. 11. El Parque Nacional Zuzeska es el parque nacional más antiguo del país. Aquí están los dos últimos bosques vírgenes que quedan en Europa. Hay árboles de más de 300 años de edad y tiene partes que son inaccesibles para los seres humanos, debido a la alta densidad de flora y fauna. Solo puedes explorar este bosque en compañía de un guardabosques. También puedes ver aquí la Cascada de Skakavach, que tiene 98 metros de altura, el hermoso río Zuzeska y el Monte Maglich, que es el más alto del país, con 2.386 metros. 12. El Parque Nacional Kozara es otro de los parajes naturales más bonitos del país, conocido también como Belleza Verde de la Krajina. Aquí se puede hacer senderismo o bicicleta de montaña, aunque también está regulado para la caza de jabalíes, venados, zorros o liebres. 13. Uno de los paisajes más espectaculares que puedes encontrar en Bosnia es el de las Cascadas de Kravica, que se ubican cerca de la frontera con Croacia. El sitio es ideal para acudir en verano a nadar y relajarte. 14. Si te gusta esquiar o la montaña, puedes visitar la estación de esquí Jajorina, la más famosa del país. Está situada en el Monte Jajorina, y aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de 1984. La temporada de nieve es de octubre a mayo, habiendo más de 100 centímetros de nieve de media. 15. Trevinge es una ciudad que se localiza al sur del país. Aquí hay un histórico puente otomano, el puente de Arslanajic. Desde 2006 se convirtió en un monumento nacional del país. La atmósfera de Trevinge es única. Aquí puedes visitar el monasterio Herzegovaka-Gracanika y el fuerte Strzak. 16. Las Sticek son lápidas medievales monumentales que se conservan en Bosnia y sus alrededores. Se encuentran esparcidas por toda la región, pero algunas de las mejor conservadas están muy cerca de la ciudad vieja de Sarajevo, en el Museo Nacional de Bosnia y Herzegovina. 17. Uno de los cañones más profundos del mundo es el Cañón de Tara, que se localiza entre Bosnia y Herzegovina y Montenegro. Este lugar es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y puedes disfrutar de él haciendo rafting en el río que atraviesa el cañón. 18. Przko, al norte del país, pertenece a Bosnia y Herzegovina, pero en la práctica es una ciudad libre no gobernada por el estado central. Cuenta con su propia administración, un autogobierno local y un sistema educativo independiente. 19. Medjugorje es un pueblo muy popular entre algunos peregrinos católicos, quienes visitan por millones esta localidad desde 1981, debido a que supuestamente la Virgen María se apareció a seis niños locales. Según los jóvenes videntes, los mensajes principales giran en torno a la paz, el ayuno, la lectura diaria de la Biblia, la Eucaristía y la confesión. Sin embargo, es un caso muy controvertido, en el que estuvo implicado el padre Tomislav Blaschich, quien fue el guía espiritual de los jóvenes visionarios. Algo altamente sospechoso es que la Virgen habría hablado positivamente de Blaschich. De hecho, el Papa Benedicto XVI lo privó del sacerdocio por presuntamente dejar embarazada a una monja y por promover falsas apariciones marianas. 20. Borba Vikova son luchas de toros tradicionales distintas a las corridas de España o Portugal. En ellas no se involucran los humanos, ni hay sangre, compitiendo los toros entre sí. Los toros pueden enfrentarse o se persiguen, en una especie de dominio por el territorio hasta que uno sale del ruedo. 21. El Kolo es una danza folclórica de Bosna y Herzegovina, Serbia y Croacia. Se trata de un baile en círculo con hasta varias decenas de personas que se toman de la cintura o de las manos. Sus pasos básicos son sencillos, sin requerir muchos movimientos por encima de la cintura. Se celebra en eventos religiosos o culturales, bodas o ceremonias, vistiendo los bailarines ropa tradicional de la región. 22. Los trajes tradicionales dependen de la región del país. Este es el traje tradicional de Bosanska Karajina, región geográfica del oeste del país. Este es de la ciudad de Mostar. Este de Tomislavgred. Este es un traje bosnio-oriental. Este del pueblo Uglević. 23. Tomar café es parte fundamental de la cultura bosnia, pues es todo un evento social que se aprovecha para pasar horas platicando con amistades y familiares. 24. Algunas de las costumbres bosnias más extrañas incluyen que no debes cortarte las uñas después de que se pone el sol y la tradición de usar calcetines empapados en raquilla, un aguardiente de frutas para curar la fiebre. Una curiosa tradición rural implica que en las celebraciones grandes como bodas y nacimientos se disparan armas al aire. 25. Si te encuentras de visita en el país, es mejor evitar discutir temas relacionados con la guerra y también es recomendable que no compares la cultura bosnia con los países poscomunistas de Europa del Este. Otra buena idea es que no te muestres muy apegado al dinero, pues la generosidad es un valor muy importante en esta cultura. 26. Una peculiar creencia local indica que las ventanas nunca deben dejarse abiertas en par, pues si el aire atraviesa la habitación de una ventana a la otra, esto causará que las personas de la casa enfermen. Cuando una persona es portadora de buenas noticias, la costumbre es que se le ofrezcan alimentos y bebidas. 27. La cocina bosnia refleja una mezcla de influencias occidentales y orientales. Debido a los casi 500 años que el territorio pasó bajo control otomano, la comida está relacionada con la cocina turca, así como con otras antiguas gastronomías otomanas y turcas. Una de las comidas que se emplea en celebraciones o eventos especiales es el cordero asado. 28. El sevapi es un típico plato de carne picada a la parrilla que se considera un plato nacional de Bosnia, aunque también es común en otros países como Croacia, Montenegro y Kosovo. Generalmente se sirve en grupos de 5 o 6 piezas en un plato o pan y se acompaña con crema agria, cebolla picada, ashvar, un tipo de condimento y sal. 29. La rakija es un aguardiente de frutas muy popular en Bosnia que se produce en gran cantidad en esta región, por la alta disponibilidad de fruta en el valle del río Drina. Producir rakija es un oficio antiguo que ha sobrevivido hasta la actualidad, practicándose ampliamente. 30. El ashvar es un condimento típico que se elabora con pimientos dulces y berenjenas. En algunas variaciones se incluye tomates u orégano. Este condimento se volvió muy popular en Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial. 31. Un estofado tradicional que se come en Bosnia es el goulash, preparado que lleva verduras y carne, sazonado con pimentón. Este platillo se originó en Hungría en el siglo XI y se extendió a diferentes partes de Europa. 32. En Bosnia y Herzegovina se prepara y bebe café de una forma única, pues los granos de café se tuestan y muelen a mano. Luego se mezcla agua hirviendo para crear un acabado espeso y los lugareños lo beben en una taza sin asa, usualmente con un terrón de azúcar en la boca. 33. Para vivir en Bosnia y Herzegovina necesitas en promedio 460 dólares mensuales, sin contar la renta, que por un departamento de una sola recámara en una zona céntrica costará 200 dólares al mes, y por uno similar en zonas más alejadas se requieren 142 dólares. Una comida para dos en un restaurante regular cuesta aproximadamente 20 dólares, un boleto de ida para el transporte público 91 centavos y un litro de gasolina 1,39 dólares. 34. Hace algunos años se hicieron famosas las conocidas como pirámides bosnias, que se encuentran en Visosika. Actualmente se considera una afirmación pseudo-arqueológica promovida por un empresario bosnio que afirmaba que las colinas son pirámides y que encontró bloques de piedra, morteros y túneles. Sin embargo, arqueólogos y geólogos llegaron a la conclusión de que son formaciones naturales. Si quieres seguir conociendo países europeos, visita este video de Alemania, donde conocerás las tradiciones y fiestas que no puedes perderte. ¿Has visitado Bosnia y Herzegovina? Deja en los comentarios tu experiencia allí. Si te gustó dale a like y suscríbete con la campanita para no perderte los siguientes videos.